¿Qué es lo que es fieras? Señores, les voy a compartir un video súper, súper... Bueno, no es tan, tan corto, pero el tatuaje es un tatuaje pequeño Pero si ustedes se fijan bien, van a aprender bastante sobre cómo poner color Que es en lo que estamos pues empezando en esta temporada Así que, rujan señores, salten pues a verse el video Espero que se lo disfruten Y si es así, asegúrense de suscribirse y destruir ese botón de los likes Nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.